Con el corazón en las manos Si daría mi vida por ti sería poco Bajarte la luna sería fácil a cambio de llamarte mujer mía, solía Tu manera de hablar me vuelve loco Y serán tus labios afrodisiacos, quiero comerte y hacerte mía, solía, mía, mía Ay si supieras que eres mi Dios a quien le prendo yo la vela Beso tus pies como si fuera una princesa Y para ti amor no hay nada inalcanzable Cruzaría por el mar, será que al lado quieres estar Para brindarme tu amor y ser tu corazón Ay mi Dios, la ventanita del amor casi casi se nos cerró Pero más fuerte es el amor que un día existió entre tú y yo Quiero contigo caminar, solo con vano hasta el final Y al llegar donde Dios confirmará que este amor fue una bendición Una bendición Oh yeah Sir Charles got that good stuff No hay nadie como ella Su amor es pureza Cruzaría por el mar, será que al lado quieres estar Para brindarme tu amor y ser tu corazón Ay mi Dios, la ventanita del amor casi casi se nos cerró Pero más fuerte es el amor que un día existió entre tú y yo Quiero contigo caminar, solo con vano hasta el final Y al llegar donde Dios confirmará que este amor fue una bendición Dios te puso en este mundo para mí Luis es Sir Charles Y al llegar donde Dios confirmará que este amor fue una bendición